Entrega de equipo de su nido Los miércoles ciudadanos se destacan por la inmensa entrega de apoyos que en este día se realizan siempre en beneficio de diferentes sectores y en esta ocasión el sector educativo fue el beneficiado ya que en la escuela primaria Enrique C. Repsamen ubicada en Pueblo Nuevo fue merecedora de un equipo de su nido el cual entregó el actual presidente municipal Buenos días tengan todos ustedes la verdad sean bienvenidos, ejido de Pueblo Nuevo las autoridades aquí presentes el director de la escuela primaria Enrique C. Repsamen del ejido Pueblo Nuevo Ramón, excelente González nuestro director, Hugo de la estrategia municipal José Arroyito, que aquí nos acompaña me da mucho gusto de que se preocupen y que también se ocupen gestionando apoyos para las instituciones educativas siento que este gobierno municipal por igual le ha apostado mucho a la educación y creo que este aparato de sonido va a ser para el beneficio de la niñez ya sea educativa, ya sea social, ya sea cultural y para trabajos por igual en cuestión magisterial de todos los docentes hago entrega en este momento de este aparato para el ejido de Pueblo Nuevo para la escuela Enrique C. Repsamen sé que le van a dar un buen uso y enhorabuena que Dios los bendiga y saben que cuentan con un buen amigo de aquí para adelante el nuevo equipo de sonido servirá para realizar los programas cívicos y algunas otras actividades que necesite realizar la escuela ya que cabe mencionar es una de las primarias más activas debido al gran número de actividades deportivas y académicas que realizan con los alumnos reportó para BMTV Noticias a realizar ahí